¡Avanza a París! ¡Atención Parcona! ¡Atención Parcona! Este domingo 26 de agosto, a partir de las 6 de la tarde, te invitamos a la gran presentación del ingeniero José Choque. Junto a su cuerpo de regidores, contaremos con la presencia del doctor José Luis Elías, candidato por la región, y Freddy Condorí, candidato a la provincia de Ica. ¡Vamos ya Parcona! ¡El tren avanza! Este domingo 26 de agosto, a partir de las 6 de la tarde, en la Curva de Parcona, ingeniero José Choque. ¡Construyamos juntos tu futuro! ¡Avanza a París! ¡Avanza a París!